Ahora que me acuerdo, esta canción, ¿no? Como que... ¿Víctor Hugo no era eso? ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? ¡Ay, qué pasa! Dios mío, no. Por favor, basta. ¡No! A lo que se refería, a lo que se refería yo, es que seguramente, que no, que Víctor Hugo la bailó esa canción en el show. ¡Ay, claro! ¡Sí, sí, sí! ¡Claro, claro! Eso se refería, claro. ¡Claro! Que bailó esta canción. Muy bien. La naturaleza... Me lo recuerdo siempre, linda la canción. No, perdona. Expertos aseguran que el fenómeno del niño está por llegar. Y en esta nota, Martín Arredondo habla de eso. Cuando la naturaleza sale de control, cuando pasan estas cosas y no estamos listos para prevenir, no estamos listos para hacer un plan de acción, no estamos listos... Y al parecer se viene el fenómeno del niño ahora, ¿no? Dicen que en una buena época, pero uno nunca sabe, la naturaleza es incontrolable, ¿no? La verdad que sí, y estos son desastres que vienen ocurriendo, no solamente en el Perú, sino en el mundo. La nota es de Martín Arredondo. Adelante. El fenómeno del niño está por llegar al Perú y la naturaleza parece no tener piedad. Sin embargo, hay quienes piensan que lo que viene ocurriendo tiene otras explicaciones. Se está produciendo un acercamiento del planeta Marte a la Tierra. Al interior del país, la situación va empeorando. Este es el impresionante paso de un huayco en la ciudad de Acari, Arequipa. Allí quedaron 30.000 personas damnificadas. En Lambayeque, las lluvias afectaron a 4.000 personas y en La Libertad, el mar viene arrasando con la escaleta de los pecadores de ese lugar. Aquí, imágenes de lo que ocurre en Trujillo. Pescadores huyendo de las olas. Los minutos pasan y luego el mar revienta en las fachadas de las lujosas casas cercanas. Las costas de Chincha, Chimbote y Huacho también sufrieron lo mismo. En Ayacucho, también fueron testigos del arrasador paso de los huaycos, tan igual como en Taqui. Más allá, en Chile, también las lluvias e inundaciones son el pan de cada día en los últimos meses. Entonces, sus reemboces que agregan otras teorías para explicar lo que viene pasando en esta parte del planeta. Se está produciendo un acercamiento del planeta Marte a la Tierra. Es cierto que cada dos años este planeta incursiona en la Tierra y en el año 2015 no se ve la incursión propiamente de este planeta. Pero está respondiendo a un gran ciclo de acercamiento que llega a su punto culminante, es decir, extremadamente cerca a la Tierra en el año 2018. Y eso trae como consecuencia una serie de eventos climáticos que podríamos decir que son de ajuste planetario, calentamiento de las aguas del mar y el punto de vista de lo social o lo mundano, una serie de accidentes, tragedias. El eclipse del 20 de marzo último, de acuerdo, también podemos decir en cierta forma, entre comillas, es responsable de lo que en este momento está aconteciente en el Perú. El 4 de abril hay un eclipse, un eclipse de luna y este eclipse de luna si bien es cierto es anunciativo o anunciador de eventos futuros, la influencia de este eclipse de luna sobre el Perú se ve fundamentalmente en la zona selva de Perú. Más allá de teorías, lo real es estar prevenidos ante la advertencia de la naturaleza. Empezaron los huaicos, pero esto todavía no acaba. Esta es la nota de Martín Arraondo, pero yo quiero